Hey, muy buenas a todos amiguitos y truelsabayamoloco26 y nos encontramos en la review de la versión 3.3.5 Y esta review va a ser un poco diferente ya que pues he decidido que como en la versión anterior pues no podía encontrar las armas y aunque sé que están allá abajo, algunas no me aparecían pues he decidido que lo mejor era pues abrir el servidor mío que pues no lo uso mucho porque me da mucho lag pero por el momento, si le quito el seguro, va bastante mejor así que vamos a empezar la review en el servidor y así ya tengo pues todas las cositas que están en la nueva actualización Comenzamos con la Ace, que es este revolver americano, aquí está y con ID-107 También tenemos por aquí, estas son las balas de la Ace el ID de las balas, bueno del cartucho de la Magnum es ID-108 También tenemos el rifle canadiense Hawk Hound que lo tenemos por aquí con ID-109 Tenemos también la mira, que es esta que está aquí la mira de metal con ID-110 y tenemos las balas, que si no me equivoco son estas con ID-111 También tenemos la Block Force que es esta bestia de shotgun que estoy luego de probarla con ID-111 con ID-111 con ID-111 las balas, que son estas que están aquí son ID, bueno los cartuchos son ID-113 y la, estoy buscando la mira es esta y la mira de metal es ID-114 también tenemos las Buries que lo vamos a dejar para el final porque son las que te hacen alucinar y todo eso tenemos la caja de munición de los Rangers que es esta que está aquí que puede cargar hasta 40 balas con ID-119 como saben, como siempre les digo voy a dejar en la descripción la lista de donde están las ID con toda la información y todo eso así que continuamos con el cuchillo de cocina ID-120 que es este que está por aquí bueno, se ve bastante normalito y después de eso viene el cuchillo militar con ID-121 que es este que está por aquí es un poco más a mí me gusta como se ve tenemos pues que las Pink Berries aparecen en la cercanía del me puse esta arma porque es más fácil tiene silenciador y todo eso y puedo pues pegar un tiro y salvarme de cualquier problema los Pink Berries aparecen cerca de la granja en el camino hacia la granja las alucinaciones que causan son aleatorias nadie las controla no como antes ahora si tienes música encendida cuando te matan suena algo bien raro a mí se me crachó cuando lo intenté probar pero pues así que pues se lo iba a mostrar aquí pero me crachó así que no lo quiero intentar las mejoras es que los zombies ahora toman 1.25 más de daño si se les ataca por la espalda lo cual está muy bien cuando no tienes pues esto es un vamos a ver si de cuánto es de 8 uy va demasiado no 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 demasiado aumento vamos a dejarlo con el nombre le quite ¿en serio le quite el? madre mía ¿dónde está el? no sé aquí estamos eh continuamos con la mejora al modelo de la caja de munición que es básicamente lo mismo solo que le han cambiado un poco el diseño eh los zombies ahora investigan cuando hay una explosión los zombies van a ir a investigar la explosión así que hay que tener cuidado cuando te pones muy creativo a explotar carros por toda la ciudad pues hay que tener mucho cuidado ahora en especial si está jugando en modo difícil eh mejoras a la animación del bate y del palo de hockey ajustes está el volumen interno del supresor la honeybagger que es la arma secreta que tenían para la versión que es la típica ametralladora americana bastante buena eh de hecho no me la puse yo creo no no me la puse vamos a y bien disculpen pero hago un pequeño corte ahí traté de conseguir la honeybagger que es la ametralladora pero no la conseguí porque antes tenía un número que era el 65533 que fue el número secreto que estaba pues en los archivos del juego y todo eso pero el creador del juego para esta actualización lo convirtió otra vez en el número que en el número real por decirlo así gracias o sea lo cambio el número lo puso como una idea normal pero aún no la tengo así que no sé cuál es la idea continuamos con que no hay sangrado ni huesos rotos en la versión en la versión fácil en el modo sencillo fácil ese continuamos con los bugs que son los problemas de las nuevas armas todos los bugs están relacionados a las nuevas armas y son soluciones a problemas como las miras no disparaban cuando presionabas el click etc ya sé que están hartos de verme disparar con estas armas así que vamos a probar las nuevas a ver qué tal están se acaba de enterar toda la villa me gusta como son vamos 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 cambia 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 a la shotgun equipar aquí está el seguro chaca se supone que no 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 me dio no me gusta como está la animación de esta se ve bastante divertido pero a mi no me gusta es como muy lenta yo creo algo así ¿a dónde vienes? ves es como que cuando disparas se sube la mira o algo así es algo así me quedé sin arma sube 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 eh no hay que buscar cuál era la otra arma la otra arma que tenemos es esta porque los cuchillos pues son simples cuchillos así que no tienen gran cosa vamos a darle un tiro a este me gusta esta mira esta mira así que es muy chula vamos a irnos un poco más adelante madre mía que tiraco casi se me olvida pues aprovechar para agradecer a todos eh el apoyo inmenso al canal parece que vamos a tener que probar los cuchillos jejeje quieta fiera 邪 a probar el cuchillo militar a ver que pasa waaaaaaaaa eh, quedo tonto ahí esta, es bastante bueno bueno vamos a probar las berries o las moras vamos a ver que pasa ay madre mía que mareo me estoy mareando hasta yo madre mía no estoy borracho no veo nada bueno ya que se quite no uy no me gusta esa transición pero esta bastante bien asi que nada amigos esto termina la la review de la version 3.3.5 si alguno quiere dejarme algún comentario lo puede hacer y si les gusto el like asi que cualquier cosa pues estoy en yo me logro en facebook me pueden contactar por alla asi que hasta el proximo video aaaaaaaadios